Ahora vamos con un caso que ha causado realmente un escándalo en Brasil, ya que el presidente Michel Temer ha sido grabado autorizando la compra del silencio del ex jefe de la Cámara de Diputados, Eduardo Cuña, quien se encuentra en prisión por participar en la trama de corrupción de Petrobras, según divulgó esta noche la cadena O Globo. Según el medio, el presidente brasileño fue grabado mientras conversaba con los dueños de la empresa cárnica JBS, Joeslao Bactista y Wesley Batista, quienes informaron a Temer que estaban entregando mensualmente 160 mil dólares a Cuña. En el reportaje se asegura además que los empresarios Joeslao Bactista y Wesley Batista presentaron la grabación ya a los fiscales como parte de un acuerdo de delación premiada para obtener así la reducción de sus penas.